Voy a empezar con el poema que empieza el libro y tiene tela de años y le tengo todo el cariño, nunca lo leo porque me gusta leer siempre un poco lo nuevo y lo que anda leyendo pero me gusta mucho este poema. Se llama Quilómetros a la espalda. Antes de poner en duda una sola de mis palabras, dime cuándo te he mentido. Porque puedo equivocarme pero no te engañaría, puedo girar bastante más deprisa de lo que luego tardo en equilibrarme, puedo maltratarlo todo aunque lo quiera y hay cuando no tengo nada y puedo con todo y hay cuando no puedo con nada y además no lo quiero. Puedo escribir páginas y páginas de mentiras en primera persona que nada tengan que ver con mi ánima ni con el ánimo de mi calma ni con nada de nada. Cada kilómetro a la espalda le resquebraja a cada uno de una manera distinta el espejo y yo solo voy dejando aquí y allá pruebas inexactas de pensiero. Y hay veces que ni eso, te juro mi vida, que hay veces que ni eso. Golpear y resbalar indistintamente, pie a pared, moratones vitalicios sin memoria. Cada herida es un misterio en la resaca y ¿qué quieres que te diga? Tampoco procuro entenderlo. Sentimientos. Entre abrazos te dices, uy que va, o bueno puede que sí. Y al día siguiente a la distancia le soplas, me salen chichones de pensarte amor, cómo dueles. Y eso que pienso que no te quiero, y eso que esta vez sí que iba mirando por donde iba pisando. Porque el se mira pero no se toca, equivale al se siente pero no se entiende en cuanto a tentación. Y a los sentimientos se la traemos bastante floja, te lo aseguro por experiencia, de cuando yo no más que he sido eso, sentimiento. Desarraigarse, mandarlo todo, maldita sea, por una vez al infierno. Ser uno mismo, un arriesgo de caer en picado y para siempre en el intento. Porque la vida es sin peligros, como el mundo sin John Lennon, gris manicomio, casi humo. Aquí me tienes, haciendo un cambio en tu vida. Soy solo el delirio en ayunas de nuestras intenciones, reflejadas y miradas así modernitas, dentro de gafas de sol. Yo soy solo eso, soy solo reacción, estoy aquí de rebote, de mayor que al ser instinto. Aquí me tienes, con mi dilio de garrafón convertido en gas lacrimógeno. Estos son mis credenciales. Te tomo prestada la mitad de tu pasado para derrochar innecesariamente cariño, porque es como yo, inútil pero bella. Idílicamente tú, idílicamente yo, dime si el delirio no es una inmortalidad más a la que aferrarse, con todos los crucis que quieras y piensas pagar con intereses tus deudas, tus deudas tuyas. En el fondo mentimos como cosacos diciendo que en vez de evitar hundirnos, nos place la deriva y que va en serio eso de que estamos locas y alegremente confundidos y tememos poquito más que la inseguridad, pero en fin, cada uno a su pedo. Pero antes, mucho antes de jugar a querernos, me acuerdo de situaciones domínicas escandalosamente aburridas. Antes de ponernos a hablar como si leyésemos todos los días los periódicos, he de leer en tus cicatrices que ha habido cuando no sabías en qué día vivías, ni qué mundo era este de amenazas legales especializadas en alas. Y tú como si nada. Dime cómo de absurdo es preferir el amor a primera vista, a torpes, torpes intentos de soledad chamuscada, ahora que nos las damos de genios y de ágiles, y de que vamos serenos con eso de que nunca seremos las cenizas de no vernos si bailamos a las tres de la tarde como si fuesen de la mañana, la conclusión, la epifanía, de que si no estoy de verbo estar con mayúsculas, te quemas. He aprendido a trompicones un montón de tonterías, y a pescojones a besarte que no estoy de sobredosis. He jugado a destroquelar tus opiniones invirtiendo su cromancia y a electrocutarte el peinado y a limarte a rañazos. He jugado a jugar contigo y me has ganado. Ya ha habido veces en las que no estaba jugando, pero jugaba que no te dieses cuenta. He subido a lo más alto solo porque luego la hostia iba a ser mayor. He dejado a gente estupenda por el camino y me empacha de indiferencia su recuerdo. Me he mojado cuando hice falta mojarse, y ya ni eso. He renegado del mundo hasta tal punto que me cuesta volver, aunque sea para unirme a la lucha. Ser a no buena gente, así tan buena gente me he dicho. Puede, en fin, qué sé yo, pero puede que sea saber que te quieren y sentir que te lo mereces. Aplausos. Aplausos. Aplausos.